hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo bueno continuamos con la desbloqueada del pase de batalla pase de batalla que en esta temporada he tomado la decisión no comprarlo completo he decidido comprar el solo el pase normal y por ahí desbloquear las skins jugando por ahí me compré unos 25 niveles de entrada y me compré un par de 10 niveles para alcanzar esta skin y para saltarme la skin anterior a esta que es la que menos me gustó ya tienen vídeo de review de esa skin dentro de youtube para saltarme esa skin porque no quería ni verla dentro de mi pase de batalla pues compré unos 10 niveles creo que compré para poder entrar ya lo que es la skin de esta temporada que debo decir que en el tráiler principal me gustó en el tráiler se ve así se ve sin máscara y se ve y se ve sin el tráiler se le ve así entonces me gustó digo una skin original me gusta me gusta pero cuando ya me doy cuenta pues que la skin es la versión nueva de deriva que mucha gente pues ha tomado como positivo y otras como negativo a mí me parece que si vas a hacer una skin de deriva con el mismo personaje de deriva si no no le pongas el traje de deriva otra otra skin porque nada que ver la skin está muy bien me ha gustado el diseño me ha gustado la forma me ha gustado todo lo que tiene que ver con la misma en cuanto a sus accesorios pues tengo que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta que tiene su mochila que la vemos aquí perdón la vemos aquí la puta madre la vemos aquí que está de aquí no que es reactiva dice que es reactiva claro cada vez que pasa algo en la partida pues va moviéndose en la como un reloj eso y van saliendo como de las las como se llama los kunais esa forma es como kunai que tiene ahí y bueno pues es como un conteo no los los picos a mí no me no me agradaron tanto y lo digo porque la animación a mí no me gusta tanto son los picos que no sé si recuerdan la skin de eriza de las de unas tres temporadas esa esos picos son muy parecidos tienen una animación que van pegados al brazo y bueno pues a mí no me agrada mucho la animación pero es un bueno eso ya es un sentir general y el ala delta que creo que es lo más de lo más destacable de sus accesorios me ha gustado mucho la animación de la del ala delta y se ve bien qué puedo decir de la skin pues que es una de las mejores de skin del pase cuando ya lo lo piensas bien porque a mí me gustó en el trailer me pareció espectacular lo que no me gusta es que hayan hecho una versión de deriva nuevo siendo que ya tenemos un deriva y generalmente cuando forma ya según los recalentados de las skins los hace con el mismo personaje es decir ya tenemos un deriva playero y ya tenemos un deriva terrorífico pero nunca había sacado por ejemplo un personaje ya establecido en el juego con otro o con otra 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 cara no no la cara del mismo deriva sino otra cara y eso pues a mí me desconcierta un poco no sé cómo lo vean el resto de la gente yo no tengo noción de cómo lo ha aceptado la gente la skin como digo está bien se llama straight y por ese lado yo no tengo ningún ninguna ninguna queja pero lo que sí me desconcierto un poco y vuelvo repito es que tenga toda esta temática de deriva no ahí sí me quedo un poco por detrás no es cuando si es skin de mujer pues entiende lo que sea un personaje totalmente diferente pero al ser el mismo el mismo traje siendo hombre o varón me desconcierto un poco nada nada que ver con el diseño pero si me desconcierto un poco y muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más muchachos chao no cuatro dice nada mala porque bueno hay que entender que estamos jugando estamos jugando ay no 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 te rompas no te rompas no te rompas estamos jugando no agárrala agárrala no más agárrala no más yo yo ahorita agarramos otro llévalo tú ah ya la dejaste hay que entender por ejemplo que hoy día grefe bueno pues nosotros nosotros jugamos en escuadrón no grefe está jugando solitario es un poquito más complicado y depende mucho de ti de tus capacidades para poder ganar partidas pero bueno a grefe le costó un huevo tuvo dos días intentando ganar la partida y hasta que pudo ganar y a nosotros pues no nos ha sido tan complicado o no llegamos a ese nivel de complicación y hay que agradecer eso no no se mueran muchachos que estoy luteando bien bien aquí hay gente muerto ahí mira se me fue la llama la llama que llama no sé si eran bots no tienen skin de bots no tienen skin que sean bots o sea no tienen skin de bots en particular o sea noibe Paul jajajaja le viraron los cachetes le miraron los cachetes de un animspazo Metal Aquí viene gente Mientras Me estorba ese árbol Ahí si puedo verlo Muerto hay uno Muerto El fusil del pulso es el diablo Te tumbaron el árbol no? Te tumbaron el árbol no? Te mataron tumbando el árbol A mi ya me paso una vez Estaba 200 de vida y me quitó No se cuanto me quitó pero yo tenia mas de 100 Yo estoy mas que seguro que tenia mas de 100 Me pegaron con el árbol O tumbaron el árbol Lo hacen intencionalmente Que reventada le acabo de pegar a ese La madre Ah No puede ser Acabo de romper la pared Acabo de romper la pared Mira que nos morimos por zona Nos morimos por zona Que mierda Música 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 Música